Así que con todo mi cariño para esa pequeña princesita que nos está viendo ahí arriba y toda la gente del poli que alguna vez formó parte de esta bonita gran familia Quiero que lo mantien la mercada bien alta Claro que sí, hay que salir bobos en ese vídeo que se entere el mundo entero lo que el princesa se gasta cada verano Nos vamos a coger la mano, la vamos a levantar arriba por todos ellos, un beso enorme Mi nombre es DJ Pico y aquí ya sabéis que tenéis un amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Digo No dejes de soñar No dejes de soñar